Impatante liberación la de esta mujer Tenía un espíritu llamado la vieja ancestral Este espíritu trabaja trayendo ruinas Pero yo quiero que tú mires el video completo Y al final yo estaré explicándote Cómo opera, cómo trabaja, qué hace Este espíritu demoníaco en la vida de una persona Cómo lo mandan, cómo llegó Porque hay muchas preguntas Yo quiero que tú mires el video completo Y sea testigo del poder de Dios Suéltala, fuera, fuera, fuera Quiero verte la cara Vieja anciana, está descubierta Tú eres la vieja anciana que controla ahí ¿Cuántos años tiene ahí? ¿Cuántos años tiene ahí? ¿Cuántos años tiene ahí? ¿Cuántos años tiene ahí vieja anciana? Habla que el nombre de Jesús Miren para los que no creen Miren la vieja anciana de Ancetro Los que no quieren creer en esto Habla vieja anciana en el nombre de Jesús Habla que el nombre de Jesús ¿Qué tiempo tiene ahí? ¿Qué tiempo tiene la familia? ¿Cuánto? Destruirla ¿Qué tú quieres con ella? ¿Qué tú quieres con ella? Destruirla Destruirla El Espíritu Santo El Espíritu Santo te destruye a ti ahora Te destruye a ti el Espíritu Santo Vieja anciana Vamos Vamos Vieja anciana Ancetro Se acabó tu tiempo ahí Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Vamos Vete Ahora que el nombre es Jesucristo Se acabó tu tiempo Se acabó tu tiempo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Nunca más Nunca más La vieja anciana Tocará a ese cuerpo Y esa familia Nunca más Vamos Se acabó vieja anciana Se acabó vieja anciana Se acabó Fuego en el nombre es Jesús Espíritu Santo Fuego en el nombre es Jesús Espíritu Santo Fuego en el nombre es Jesús Fuego en el nombre es Jesús Fuego en el nombre es Jesús Se acabó Suéltala Voy a contarte Cuando cuente tres Va a caer derribada Y te va a ir de ese cuerpo Y no va a volver más Uno Dos Y tres En el nombre es Jesús Jesús Pueblo de verdad Que muy fuerte esta liberación Pero hay personas Pero hay personas que muchas veces Dudan de esto Dicen No eso no es real Dice la palabra del Señor Mi pueblo fue detruido Porque le faltó conocimiento O sea capítulo 4 versículo 6 No fuiste destruido No fuiste destruido Porque eres sabio Porque sabes mucha Biblia No Es porque te falta conocimiento Muchas veces no nos gusta Que no hablen de este tema Pero es necesario aprender Este espíritu Que venía del pasado Venía arrastrando Esta familia Esta mujer Y necesitaban ser libres Necesitaban que Dios Se metiera de una manera Sobrenatural En esta casa Y pudimos ver Como Dios Obró Libertad En esta mujer Pero hay algo Que me llama Bastante La atención Este demonio Quería destruirla Bendecimos la vida Del ministro Pedro Fermín Sosa Allá en Boston Y su amada esposa Gente que están ahí Colaborando en el ministerio Gente que están siempre Pendientes al ministerio Dios me lo bendiga Grandemente Gente que Dios usa Fuertemente en liberación Sigo Este demonio Quería destruirlo Venía del pasado Será que hay demonios Que operan Trabajando en maldiciones Generacionales Que tú vienes arrastrando Una maldición generacional ¿Por qué razón Los médicos Si tú vas con un problema Lo primero que te dicen Es cuál de tus familiares Tenía ese mismo problema ¿Por qué te tienen que preguntar La ciencia médica La ciencia médica Referente a tu familia? Ellos entienden De que de pronto Por la genética Viene una enfermedad Y viene arrastrando Conforme a la genética Las demás familias Asimismo Asimismo Es lo que me habla la Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 20 Versículo 5 Acerca de las maldiciones Generacionales Visita la primera Segunda Tercera Y cuarta generación Pero cómo trabaja El demonio De la anciana Cómo trabaja Este demonio Así como el nombre Lo dice Es una anciana O toma las características De una anciana Y este espíritu Trabaja en ruinas Escasez Los hombres Que llegaban De pronto A mi hermana Podían ser Personas Mayores de edad Este demonio Va dañando Todo en la casa Y se va sintiendo Como un olor Apudrefacto En el lugar La voz La cambia Totalmente Y le hace sentir Yo siento la gloria De Dios Le hace sentir A las personas Que tienen este espíritu Que son Ya ancianos Aunque este joven Lo hace ver feo Lo hace ver fea O lo hace sentir Que son Que son feos Que la sociedad Se está burlando De ellos No obstante a eso Aunque quizá Muchos Vengan y digan Pero es que eso no es así Es bueno Que usted entienda Que este espíritu También trae Depresión Este espíritu Trae soledad Este espíritu Trae Una ira Trae una rabieta Como dicen En ciertos países Aquí en Sudamérica Donde Las personas Comienzan a sentir Un dolor Por dentro De que ya no quieren Estar vivo Y dicen Para que nací Puede ser joven Puede tener 20, 30 años 40 años Y este espíritu Trabaja directamente En la cabeza Y comienza a sentir Unos hachaques En tu cuerpo Comienza a sentir Unos maltratos En tu cuerpo Que no están Pero tú te lo imaginas Te duelen los huesos Te duele Todo lo que Una persona mayor de edad Ya Una persona En su tercera edad Y comienzan Y comienzan a sentir Que los huesos Que me camino Algo por acá Que comienzan A cojear Todo lo que Tiene que ver Con un anciano Notante a eso En la casa Se comienzan A aparecer Como ciertas Telas de araña Donde no había Tela de araña Donde no hay araña Comienzan Los insectos A caminar Y ese olor Extraño Saliendo Aparte del Pudrefacto Hay un olor Como Como un árbol Como una mata Así que tú dices Pero es que aquí hay algo Como raro Notante a eso Puedes sentir Como que alguien Te está fumando Al lado tuyo Como que alguien Prendió un cigarro Un tabaco Y tú dices Pero este olor De donde viene Esto de donde salió Y muchas veces Tú mismo lo sientes De tu mismo cuerpo Si te está pasando Algo similar A esto Escríbanos En un mensaje Pastor yo quiero Que tú ores por mí Quiero que tú ores Por mi familia Yo no sé Qué ataque Demoníazgo De pronto Tú estás teniendo No sé Lo que ha venido A traer Persecución A tu casa A traer ruina A tu casa Fue libertada Así mismo El Espíritu Santo De Dios Comienza a traer Libertad A tu casa Así mismo El Espíritu Santo Imposible Hoy se rompe Toda maldición Generacional De tu familia Pero no Tante a eso Para aquellos Que critican La liberación Que Dios Hace Quite de la Biblia Marco Capítulo 16 Versículo 15 Donde dice Y estas señales Seguirán a los que creen Donde dice Donde dice La Biblia En mi nombre Echarán fuera Demonios Quítalo Porque es muy bueno Hablarte de bendición Y de properidad Pero tú no puedes Ser properado Si hay demonios Dentro de ti Es el evangelio Mediócras Que te han enseñado Un evangelio Que para tú ser cristiano Tienes que tener 55 aviones Pastor Pero no Como así Te estoy hablando Claro Hay gente Endemoniada O poseído Por demonios Que necesitan Hombres y mujeres De Dios Dispuesto Te quito Te quita Te quita Te quita Te quita En el nombre Poderoso de Jesús Si quieres ver La segunda parte De un video Parecido a este Déjamelo en un comentario